UPAO, sector cangrejero del país. A continuación, contaremos con la intervención del señor Pablo Enríquez Vélez Murillo, en representación de la Unión de Organizaciones Pesqueras Artesanales de Manaví, UOPAM. Se anuncia así una nueva participación ante el Pleno de la Asamblea Nacional del señor Pablo Enríquez Vélez Murillo, representante de la Organización de Pesqueras Artesanales de Manaví, UOPAM. También entenderíamos, de acuerdo a un documento donde se encuentran los nombres de las personas que intervienen, que participa de manera presencial, y así lo hace, ya que ingresa en este momento al Salón Plenario Nela Martínez. Agradecemos a quienes están en sintonía de TVL y la Radio de la Asamblea Nacional, en la transmisión de la sesión 746 del Pleno, que en este punto es lo referente al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que se somete a primer debate. Se encuentra el Pleno suspendido para recibir a todas estas personas que participan en la Comisión General. Muy buenas tardes, señoras asambleístas. Soy representante del sector pesquero artesanal de Manaví y de varios sectores a nivel nacional en un colectivo de redes, cámaras y uniones. En verdad que nosotros hemos venido luchando, no por cuatro, sino diez, quince años para tener mejores días en las redes de cerco artesanal, que se ha venido trabajando, hemos venido trabajando con la pesca artesanal, pero también hemos visto cuál es la verdadera depredación. Sin embargo, yo creo que al darle paso a la reforma de esta ley, se estaría ayudando a reformar ciertas pesquerías que verdaderamente son las que son nocivas. Aquí no se trata de que se elimine un artículo o el otro, se trata de aportar en esta ley para que se den los verdaderos pasos significativos. Porque si nos ponemos a decir quién depreda más o quién depreda menos, todos depredamos, se trata de conservar el recurso, pero de una manera sustentable. Y cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo que a nosotros nos han sacado cerca de 296 embarcaciones sin un sustento legal, sin un estudio científico, porque sabemos claro que el IPIA no tiene en sus manos para hacer esos estudios por muchos años y se han venido tomando solamente documentos como prácticamente de lo que se hizo en tiempos atrás, ¿no es cierto? Hoy día nosotros estamos diciendo que los verdaderos representantes, y hoy día sí se los quiero decir y voy a dejar en las manos de ustedes la documentación, porque así es que tenemos que hacer cuando somos dirigencia. Representar pero con documentos, no solamente a venir a decir somos representantes, sino que tener la documentación clara y decir yo represento a cada organización o a cuál sector. Y en este momento yo voy a dejar a ustedes para que vean, y sí el sufrimiento de nuestro sector pesquero artesanal, pero no se trata de dejar de pescar a uno para que se beneficie al otro. El mar es de todo, pero podemos trabajar mancomunadamente cuando nosotros nos unamos, recategoricemos las embarcaciones. Las ocho millas son consagradas en la constitución y está claro, eso no es intocable y nosotros no estamos regalando ni estamos permitiendo vender a nadie, eso es de todos los ecuatorianos. Cuidarla es otra cosa y eso es lo que queremos hacer a través de esta ley reformatoria, que busquemos el camino correcto para preservar los recursos, porque sabemos, y yo sí les quiero decir compañeros, más de 45 años en el mar, conocemos cuáles son los verdaderos depredadores y en las mesas posteriores de trabajo podemos dar a ustedes a conocer qué se puede hacer para cuidar el recurso. No solamente decir que las ocho millas no son negociables ni cosas por el estilo. Aquí lo que se trata de hacer es unirnos los dos grupos, por eso yo voy a dejar un documento y quiero, señor presidente, que preside hoy día este magno evento aquí en la sala legislativa, decirle a usted que por favor, en la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pida una documentación de qué es lo que está pasando, una intervención si se quiere, en la Federación Nacional de Cooperativas Fesqueras del Ecuador, Fenacopé, que ya tiene casi cuatro años y yo creo que ya debemos de nosotros comenzar a hacer un nuevo cambio, con nueva gente, con nuevas ideas, con nuevos principios, con nuevos conocimientos, porque tenemos mucha gente valiosa que puede estar representándonos de una manera más significativa. Tenemos que evolucionar, no tenemos que quedarnos entancados en el tiempo, porque de eso se trata, la evolución, cuidar las especies con un mejor modelo de vida, porque la Constitución nos ha dicho que somos respetuosos y que el derecho a nosotros, al trabajo, a la vida, está consagrado en la Constitución. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros y sin embargo, ciertas personas tomando ese nombre, que ya no cabe aquí, por eso debo dejar aquí a ustedes la documentación a quien represento y quiero decirles que estamos conscientes de lo que se quiere hacer. Se ha socializado, como nunca antes, este proyecto de reforma ley de pesca. No han querido estar porque no han querido participar, pero en todas las caletas pesqueras, en todas las provincias se ha llegado. Que se haya quedado rezagado en algún otro lugar, puede ser, pero nosotros hemos estado también en cada una de las caletas pesqueras donde se ha socializado y que podemos seguirlo haciendo. Este es un primer debate, tendremos que buscar más insumos y de pronto salga un mejor proyecto. Pero, consciente de la representación que tengo en mis manos, yo hoy día propongo que esa reforma tiene que hacerse, pero buscando los mejores caminos, las mejores ideas, los mejores conceptos para preservar el recurso, porque esto es para todos, compañeros. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dios ilumine a todos ustedes de verdad y de corazón. Y gracias a la comisión que ha estado presente con nosotros y a la subcomisión de pesca también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.